Tres... Y sobre todo una entrevista por parte de este congreso que se va a vivir este 2018 ya a finales de este semestre. Bueno, ya es muy cercano. En este semestre se lleva a cabo el CEMUS y viene Iván Alexis Zazueta a decirnos los detalles y los promenores sobre este gran congreso que ya está próximo a comenzar. Más adelante más información. Por lo pronto, vamos a ver esta cápsula de Ramsés Baduki sobre el Día del Niño Científico 2018 que se llevó este fin de semana pasado y que pues fue todo un éxito. Vamos a ver con Ramsés. La Universidad de Sonora, con el propósito de fomentar el interés por la ciencia tanto en niños y adolescentes, celebra cada año el Día del Niño Científico. Desde experimentos prácticos, actividades didácticas e interactivas, así como la estimulación del conocimiento sobre la importancia de diversas áreas de los campos académicos como lo son la física, química, biología, geología, matemáticas, astronomía, ciencias de la computación, minería, materiales, mecatrónica, ingeniería civil, agricultura, electrónica, nutrición y químico-biólogo. Con sonrisas, curiosidad, ingenio y destreza, los pequeños asistentes en compañía de sus familias disponen de más de 60 módulos donde tanto alumnos como maestros e investigadores universitarios ofrecen su disponibilidad para acompañarlos en este viaje por el mundo de la ciencia. Somos ciencia y tecnología. Somos búhos, volamos alto. Gracias Ramsés Baduki por esa gran información. Ya continuamos con el programa. Tenemos a Henry aquí con nosotros, aquí a mi izquierda. Quien nos viene a hablar, nos viene a hablar de un tema muy interesante y que pues te va a interesar es sobre el Festival Culturez y sobre todo todas las actividades que se han llevado a cabo hasta ahorita y las que faltan. Bueno, Henry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Ernesto. Muchas gracias aquí por la invitación y bueno, les compartiré un poquito lo que se ha vivido estos tres días, que todavía nos quedan otros dos días más. Y la verdad es que ha sido muy, 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 muy interesante lo que se ha vivido en esto que es una charla prácticamente. Es muy interesante porque la dinámica es diferente a cualquier otro tipo de presentación. Ahí los directores o los encargados de los grupos representativos o programas de música y artes escénicas aquí de la Universidad de Sonora, pues dan una pequeña explicación de lo que están haciendo, de lo que hacen los alumnos. Y algo que me llamó bastante la atención el día de ayer fue que uno de los maestros, el maestro de piano, nos dio casi una clase de lo que viene siendo la teoría de la música. Y muy interesante porque lo ejemplifica con el piano. Y uno de los alumnos de la licenciatura, pues nos hizo el favor de darnos esas ejemplificaciones. Y claro, pues cada maestro, cada directora aprovecha para invitar al público a que formen parte de estos grupos representativos que al final de cuentas son puro talento. Perfecto. Y te dejaron tocar el piano ahí en la conferencia. Fíjate que me dieron ganas de subirme a ver si me dejaban tocar el piano. No, pero no lo hice. ¿Por qué no? Pues es un talento que puedes adquirir y sobre todo que es muy fácil. O sea, no es fácil, no quiero decir que es fácil, pero puede ser muy divertido aprender a tocar el piano. Y con estas charlas que te dieron ayer, me imagino que fue muy práctico que pudiste haber aprendido algunas dos o tres notas. Pues fíjate que ha sido mi intención aprender a tocar el piano, pero no fue el caso del día de ayer. Pero sí, los invito a que sigan tratando de ir, vayan, adquieran sus puntos culturales, porque cada presentación puedes adquirir puntos 5 de los puntos culturales. Y todavía tenemos funciones el día de hoy y el día de mañana, a las 6 de la tarde, así que no se los pierdan. El día de hoy tenemos danza contemporánea y el día de mañana es danza folclórica con tradición mestiza. Perfecto, pues cabe destacar que Tradición Mestiza nos estuvo acompañando en el Festival del PITIC y tuvo una gran presentación ahí. Y pues qué esperar de este gran grupo, que una buena charla y sobre todo las experiencias vividas dentro de este Festival Cultura Este. Así es, así que ya saben, ahí tienen la invitación, no se lo pierdan y ahí nos estaremos viendo. Perfecto, gracias Henry, pues vamos a continuar con el programa, vamos a ir a otra cápsula, ella es Paulina López y nos tiene la cápsula de Vida Estudiantil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina López y bienvenidos una vez más a mi sección Vida Estudiantil. El día de hoy la dinámica será diferente, ya que buscaremos alumnos de diferentes carreras para hacerles preguntas acerca de su alma mater. Acompáñame a ver qué carrera es la que gana. Me encuentro con la Sociedad de Alumnos de Derecho y estoy con... Alberto López. ¿Y? Yo soy la bandera. Pues ahora me encuentro con Lorena Villegas y Octavio Wip, que son alumnos de Psicología. La dinámica es la siguiente, chicos. Les voy a hacer preguntas acerca de la Universidad de Sonora, las mismas que les hicimos a los alumnos de Derecho. Ustedes van a contestar aquí la respuesta y a la cuenta de tres van a voltear la respuesta y vamos a ver si alguno de ustedes contestó correctamente y si alguno contestó correctamente ganan un punto. ¿Cómo se llama la mascota de la Universidad de Sonora? Tienen cinco segundos para responder. Lowy. Pues vamos a darle el punto a Lorena porque es Owy, pero pues como casi latino, entonces es un punto para los alumnos de Psicología. Si no saben, pues tienen cero puntos en la primera pregunta. ¿Ninguno? Hugo. No. La siguiente pregunta es esta. ¿Cómo se llama la plaza que se encuentra en medio del comedor y rectoría? Plaza del Estudiante. Plaza del Estudiante. ¿Con cuántos campus cuenta la Universidad de Sonora? Es un campus. Este es un campus de Hermosillo. ¿Cuántos hay en todo Sonora? Alberto dice que cinco. No, no son quince. Ni tres. Seis. Y como nos pudimos dar cuenta, la carrera de Psicología y la de Derecho se quedaron con dos puntos. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Mi nombre es Paulina López. Somos búhos. Volamos alto. Gracias, Paulina, por esta gran cápsula. Qué padre las dinámicas que hace día con día ahí dentro de la universidad y en todas las carreras, porque se va a toda la escuela a pasearse para hacer estas grandes dinámicas. Y qué padre. Gracias, Paulina. Ahora continuamos con más del programa. Está Iván Alexis Azueta. Él es un estudiante aquí en la Universidad de Sonora. Y él es uno de los encargados del CEMUS. Es un congreso que él nos va a explicar un poco acerca de esto. ¿Qué es el CEMUS? Para todos los que no conocen, dinos qué es el CEMUS. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Iván Agüero. Soy presidente de la Sociedad Estudiantil de Medicina. Y bueno, el CEMUS es el, si lo dividimos en sus siglas, es el Congreso Estudiantil de Medicina de la Universidad de Sonora. Este congreso ya llega a su decimotercera edición. Este año con la temática de oncología. Cada año es diferente. Y bueno, este congreso empezó precisamente hace 13 años con un congresito así muy local de unas 50 asistentes. Y hoy en día ya tenemos un promedio de 600 asistentes provenientes de todas las universidades en las que se imparte la licenciatura en medicina aquí en la región. Y bueno, profesionales de la salud y público al que le interese esta temática. Perfecto. ¿Y qué actividades se llevan a cabo en este congreso? ¿Hay charlas? ¿Hay dinámicas? ¿Qué es lo que hacen en estos congresos? Bueno, el congreso se desarrolla durante cuatro días. Este año es del 25 al 28 de septiembre. El carnet, el acceso incluye las 25, bueno, son 22 conferencias conformadas por 25 ponentes. Incluye además la elección de uno de los 11 talleres que tenemos, incluye el acceso a las cuatro fiestas temáticas, te incluye un kit de souvenirs, te incluye el coffee break diario, algunas sorpresas que tenemos durante el evento. Además que pueden participar en algunas convocatorias que tenemos como son el concurso de carteles, el concurso académico y bueno, en general es eso. Iván, me interesa mucho este tipo de congresos, por ejemplo, a mí que yo soy de la licenciatura en ciencias de la comunicación, a lo mejor hay otra persona, por ejemplo, de arquitectura o algo, que le puede llegar a interesar una de estas charlas o una de estas actividades. ¿Es exclusivo para los de medicina o pueden participar también de otras carreras de la universidad? No, mira, la invitación es a todas las carreras de la universidad, ¿no? Realmente, pues sí, la población más grande que tenemos en el congreso sí es los estudiantes de medicina, pero la invitación está abierta a cualquier persona que le guste, que le interese. Vamos a tener pláticas de todos tipos, incluso talleres que le pudieran servir a la persona, ¿no? En la vida cotidiana. Perfecto, Iván, cuéntame, ¿dónde van a ser esas actividades? Va a ser allá en el área de medicina, pero exactamente en qué partes. ¿Tienen auditorio muy especial? ¿Tienen algunos salones que van a utilizar para los talleres? ¿Dónde va a ser? Bueno, de hecho, el congreso se lleva en el Centro de las Artes de aquí en la universidad. Los talleres sí se llevan a cabo en las aulas de medicina, estos son por las tardes y bueno, las fiestas ya las verán publicadas próximamente. Muy bien, toda esta información, ¿dónde la pueden ver en redes sociales? Sí, tenemos página, es www.cemusoncología.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Sociedad Estudiantil de Medicina o en Twitter como arroba semunison17. Perfecto, Iván, platíquemos un poco acerca de tu carrera, tu experiencia ahí dentro de la carrera, para que otra gente que nos esté viendo que no está dentro de la universidad se inspire para poder entrar. Porque yo quiero ser un médico, yo quiero ser doctor, yo quiero ser parte de esta licenciatura. A ver, platícanos un poco de tu experiencia. Bueno, una carrera hermosa, no me dejarán mentir mis compañeros, una carrera pues sí que exige, pero pues que tiene sus resultados. Yo pues estudié medicina, desde chiquito quise ser médico, después me fue interesando las ciencias biológicas y de la salud y pues a final de cuentas escogí medicina. Y no me arrepiento, de verdad es una carrera bastante, bastante hermosa. Pues muchas gracias Alexis por esta gran entrevista. Por favor, a los que no están dentro de una carrera que pues no les puede llamar atención, está esta propuesta que es de medicina. Y sobre todo por los congresos y actividades que hacen año con año, semestre con semestre, porque está de verdad muy interesante. Se los recomiendo mucho entrar a esta bonita carrera. Y sobre todo a todas las carreras de la Universidad Sonora, porque tienen una, son de talla, vaya internacional las clases, los maestros súper capacitados. Y sobre todo pues te diviertes mucho aquí con tus colegas de la universidad, ¿no? Claro, pues bueno, vamos a ir con más del programa. Ahorita continuamos, vamos a ir a una cápsula que es de Yareli Paredes. Vamos a ir a un servicio de orientación nutricional y sobre todo los servicios que brindan en esta parte de la universidad. Practicantes, prestadores de servicio social y tesistas son quienes brindan la asistencia de orientación nutricional del cual puedes hacer uso siendo alumno universitario, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado. Los requisitos son los siguientes, ser alumno activo de la institución, generar cita marcando el número 259-2191 o presencialmente en el edificio 8A, área de salud estudiantil, de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3 a 7 y los viernes de 9 a 5. Muchas gracias, Yareli, por esta gran cápsula, pues muchas gracias por esta información de servicio de orientación nutricional y ya vamos a cerrar este gran programa hablando sobre la agenda de esta universidad donde tenemos la séptima Bienal de Arte Universitario, es el cierre de la convocatoria el 5 de septiembre. Ya falta poco para que te puedas adquirir tu inscripción y pues puedes ver más información sobre esto en Bienal artesvisuales.uamex.mx. También está el sexto congreso de odontología de la Universidad de Sonora del 6 al 8 de septiembre y pues puedes ver más información en su Facebook en la Sociedad de Estudiantil de Odontología. También está Movilidad Estudiantil 2019-1. El cierre de la convocatoria es el 7 de septiembre. Si quieres irte fuera de aquí del estado o fuera de la república, pues esta es tu oportunidad. Puedes entrar a la página www.movilidad.uzon.mx. Y también tenemos el evento de la Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Unison, el del 17 al 21 de septiembre. Para más información puedes entrar a Facebook, a su fanpage en Habitat29N. Este congreso está muy padre porque tienen muchos talleres acerca de diseño gráfico. Si tú quieres aprender a utilizar Illustrator, si quieres aprender a dibujar, si quieres aprender las artes que tienen ahí en Arquitectura y Diseño Gráfico, pues esta es tu oportunidad. Entra ahí a su red social para que te enteres de mucha más información. El Congreso Estudiantil de Medicina, del cual ya hablamos en este programa del 25 al 28 de septiembre. Y puedes ver más información en www.cemussoncologia.com. Y pues también tenemos el quinto concurso nacional de fotografía, Sentimientos México, Expresión de Orgullo. Cierre de la convocatoria el 5 de noviembre. Tienes mucho tiempo para mandar esta fotografía que tengas tú, que quieras presentar. Y pues tienes hasta, como ya dije, el 5 de noviembre. Y pues más información puedes entrar a www.gov.mx, Sentimientos de México. Recuerda también estar al pendiente de nuestras publicaciones con el hashtag SomosBúhosVolamosAlto, también en www.unison.mx. Y si tienes alguna actividad especial que quieras compartir con nosotros, que tienes que compartir, tienes esa necesidad de compartir con nosotros contenido fotográfico, video, algún escrito, lo que tú quieras. Si tienes una petición sobre este programa, entra a Soy Unison en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nosotros estamos para servirte aquí en este programa. Pues ya nos vamos a ir. Yo soy Ernesto Castillo. Es un gusto estar aquí como cada semana con ustedes. Quédense para más información, al pendiente de esta transmisión y de muchas más que vamos a tener. Gracias. Gracias.